El pequeño aventurero de la ciencia es un divertido juego de investigación. Deberás ponerte en la piel de un auténtico científico y dejarte guiar por Lorenzo, un pequeño sol que te ayudará a través de los diferentes escenarios. En primer lugar, tendrás que crear una ficha y entonces podrás lanzarte de cabeza a la aventura del saber. En el gran mundo de la ciencia podremos visitar el campo, la ciudad, el taller o la cocina. Cada uno de estos lugares está repleto de increíbles animaciones y secretos por descubrir. Allí deberás encontrar las respuestas que te servirán para completar la colección de sellos, ganar premios o conseguir medallas. Aprenderás sobre la naturaleza, los animales, las plantas y también sobre la energía y las estrellas. Y si te encuentras perdido, no dudes en pedirle ayuda al amigo Lorenzo. En cualquier momento podrás consultar tus progresos, cambiar de escenario de dificultad, imprimir tus resultados, realizar nuevos experimentos o participar en el vibrante concurso de Lorenzo. Con sólo una partida, el pequeño aventurero de la ciencia te demostrará que la ciencia es el más divertido de los entretenimientos. El profesor Temstein ha sido secuestrado. Tu misión, encontrarlo. Aréntrate en las entrañas de la historia. Contesta correctamente a las preguntas y demuestra de qué está hecho un auténtico detective del tiempo. Realiza un viaje inolvidable a ocho emocionantes civilizaciones, desde el Antiguo Egipto hasta una ciudad de los años 20. A medida que exploras sorprendentes periodos históricos llenos de movimiento y sonido, coleccionarás adhesivos para tu diario de viaje. Deberás mezclarte con caballeros de la Europa medieval y luchar en las cruzadas. Podrás diseñar tu propio escudo de armas. En tu mano está probar el chocolate en la tierra de los incas, subirte al primer tren de la revolución industrial o descubrir cuál era la mascota preferida de los faraones. Esta máquina del tiempo te llevará a la Grecia de los primeros Juegos Olímpicos, al circo de los gladiadores romanos y hasta te permitirá hacerte una foto frente a la gran muralla china. La búsqueda del profesor Temstein se convertirá en un viaje que no olvidarás jamás. ¡Hola! Me llamo Skelly. ¿Quieres desgastarte los codos con el increíble cuerpo humano? ¿Nunca te has preguntado por qué estornudamos? ¿O cómo funcionan los ojos? Fíjate en esta sección. Aquí encontrarás información y descripciones de cada parte del cuerpo. No hay tiempo que perder. Vamos a poner todo el corazón en averiguar que hay dentro de nosotros. Pon a prueba tus conocimientos de anatomía. Desmóntame y luego vuélveme a montar. ¡Rápido! Consíguelo antes de que sea demasiado tarde. Si crees que mi apariencia es demasiado convencional, utiliza la imaginación y crea tu propia versión. Haz un dibujo con las partes de mi cuerpo que más te gusten. ¡Ey, mira! ¡Ese soy yo! Vamos a descubrir cómo cualquier cosa que hacemos afecta a nuestro cuerpo. Para ello solo tienes que ayudarme en mis tareas diarias sin cometer ningún error. ¡Guau! Aquí hay muchísimo trabajo. Ven a ver cómo funcionan los ojos. Las increíbles animaciones en 3D te dejarán sin respiración. Crea un archivo secreto especial sobre tu propio cuerpo. ¡Gracias! Y si consigues responder correctamente todas las preguntas que yo te haga, te dejaré que me vistas como quieras. Y ya verás cómo eres divertido. ¡Pues basta de preguntas! Ven conmigo a descubrir el increíble cuerpo humano. Todo lo que necesitas saber sobre tu gran cuerpo está aquí, en este pequeño CD-ROM. Vaya, que como dice el dicho, vivir para ver. Hazle las maletas, coge tu pasaporte y prepárate para la mayor aventura de tu vida. El gran atlas del pequeño aventurero te lleva a un viaje lleno de descubrimientos, que te conducirá a los rincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa. A medida que vayas explorando tu habitación, irás encontrando fascinantes juegos y vídeos. Diviértete montando tus propios mapas y buscando pistas para encontrar el tesoro, antes de aventarte en un emocionante viaje alrededor del mundo. Viajar por la tierra no puede ser más divertido. Desplázate de un país a otro, coge un avión o un barco para ir de un extremo a otro del mundo, y colecciona adhesivos y postales de los lugares más interesantes que vayas visitando. A lo largo del recorrido, podrás aprender mucho sobre gentes, lugares y animales, y podrás descubrir algunos hechos extraordinarios sobre el mundo en el que vivimos. Tanto si estás buceando en las profundidades de los océanos, flotando en el espacio, o viajando a través de los siete continentes, podrás sentir la verdadera emoción de viajar y volver a tu habitación, como un experto aventurero del mundo en el que vivimos.